saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde rafactor a través de radio callejón urbano recibe este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas masacra ese botón de suscribirte y dale 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 esa campana para que de esa manera recibas toda la información y estés alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast un nuevo video una nueva reseña aquí en el hogar y el canal del rap latino sale un tema de uno de obviamente desde perú uno de los MC que es como un hermano para mí hablo de Warrior Rapper School del grupo Rapper School y Warrior hace un tema recientemente hizo dos temas de hecho Warrior tiene una nueva producción discográfica esa producción discográfica se llama Elevación ese disco salió a finales de agosto básicamente a finales de agosto principio de septiembre el disco está bien sabroso de hecho este próximo yo creo que ya este fin de semana él va a estar en Europa de gira nuevamente estuvo allá pero hay un tema hay dos hay dos temas dos temas de esta producción hay muchísimos temas él ya ha empezado a sacar varios temas de esta producción pero hay dos temas en particular que a mí me dejaron loco y sin idea vamos a empezar con esta reseña porque es un tema también un boom-bap pero un boom-bap cerrado bombo y caja Perú representando en el boom-bap y en el rap pero con un nivel brutal como este veterano sabe hacer pero se junta con un veterano que yo diría que es uno de los tipos que tiene muchísimo talento pero y lo digo honestamente le cuesta trabajar o por lo menos le cuesta quizás impulsar su música quizás está obviamente la familia su negocio yo sé que tiene una barbería en Nueva York y demás y hablo de la primera corona hablo de Ray Chesta ex miembro del grupo tres coronas y Ray Chesta saca este tema que lleva por título música para la calle nada más y nada menos que un usuario la persona conocida por Lito Beats un tema bien, bien, bien sabroso pero además de eso un tema a nivel de producción destaca diferentes cambios y sobre todo a lo último se van los dos en un mano a mano como diríamos nosotros por ejemplo en la salsa cuando los timbaleros pues obviamente se iban en esos solos de timbales solos de pero se van en unos solos de diría yo de doble tempo ambos y Ray Chesta siempre se ha destacado por ser uno de los artistas que por muchos años brilló por decirlo de esa manera y destacó muchísimo en ese estilo cabe destacar que Ray Chesta es dominicano era el único dominicano dentro del grupo de esa trilogía o de ese trío que comenzó siendo tres coronas que eran dos colombianos y un dominicano tuvieron mucho éxito en Latinoamérica y también su rompimiento causó mucha polémica así que Ray Chesta quien se ha comunicado conmigo desde hace muchísimo tiempo me envía uno que otro link de vez en cuando gente de él me envía sus links otros fanáticos de él también me los envían y demás pero no tiene un artista no es un artista que tiene consistencia pero una consistencia plena pero aquí obviamente y le soy honesto al pan pan y al vino vino a Ray Chesta le queda y le queda mucho mucho talento podrá estar quitado pero este pana la aplica y la aplica muy bien sobre todo cuando se monta en un beat él sabe romperlo y nada más y nada menos que con una leyenda Wario Rapper School desde Perú que Wario también es otro de los que como artista del rap latino conoce mucho de la fundación del rap latino en general sobre todo desde los comienzos en Puerto Rico y es un coleccionista es un melómano del rap y el tipo tiene de todo vamos a disfrutar este tema porque está bien pero que bien sabroso me encantó música para la calle que fue mi causa esta gente anda equivocado dímelo Wario quiero que Ray Chester más secreta otra vez primera Corona para romper el LP llegó Ray Chester más secreta el dominicano con el rapero del ghetto el guerrero de Wario esto parece Nueva York Nueva York de Belabro a nivel de beat sabroso digo y no que nuestra música se diferencie se aleje no al contrario nuestra música abraza ese sonido el mejor sonido que ha existido en el rap el sonido de los 90 no ha habido momento por decirlo así subgénero fuera del West Coast que se haya aquilatado o que tenga ese peso mano a mano con el boom de hecho yo diría que hay muchos más clásicos éxitos éxitos del boom de los 90 que incluso del West Coast aunque el West Coast obviamente generó ventas millonarias y en un momento dado opacó el sonido del este de Nueva York así le decían antes trabalengua y de hecho en el rap americano se le dice trabalengua no es doble tempo eso doble tempo vino después de las batallas y demás fue que se vino a conocer eso eso no se le conocía como doble tempo era trabalengua tan es así que el creador de ese estilo es un rapero que empezó también tarde en los 80 principios por ahí de los 90 y se llamaba Tontuista trabalengua en español pueden comparar yo lo sé no podrán llegar no nos pueden tocar porque no saben ser original para ridículos ustedes no me dan por los testículos si saben que yo tengo un flow magnífico o sea yo mismo me admiro cuando rimo cuando escribo improviso algo fino en los proyectos en los proyectos Richer está tirando pero sabroso soy el campeón pues yo tengo el título yo soy el dios de rap en español y ellos mis discípulos yo no sé a quién se refiere este tipo de los mejores coros que yo he oído en el rap en español son de Richer está incluso los coros de tres coronas en ese momento con él muy bueno muy bueno tiene esa pegada de los hooks de los ganchos comerciales chiclosos como yo yo cachi muy bueno Richer está desde la peligrosa calle de Corona hasta la calle del Perú y we know what I mean buscando el uh miren quién está ahí ahí viene Perú ahí viene pero ahí salió coño rest in peace un pana mío pero uff primero you were looking for the cream música para la calle this is music for the streets es la primera corona con sangre azul chesta siempre ando con la que está full hip hop latino en busca del platino tú solo tira el beat para que veas que nunca es que atimo a mí no me vengan con que son leyendas o nos ponemos motolito y polaco con Jenga esto están ready para masacrar a las dos o tres oíste miren ahí está allá atrás en ese graffiti por lo menos de los que puedo reconocer así está Chamaco Ramírez está Frankie Ruiz Héctor Labo así por encima y hay un hay un mural que sale en reconocimiento a una de las leyendas más grandes del rap que dio Perú mi hermano Rapper One durísimo muy bonito de que de ese mural eres maelo también está ahí en el mural ni por dinero ni por fama ni por posición el underground es la oposición reposición de los cimientos señalame cimiento de lo contrario mueve al movimiento bomba para todo aquel que difame que acacho y mame todo lo que escupo es kamehame dame solo medios a giro para que veas como tiro les apago el guiro los mando al retiro no hay porcentaje de ganancias si es que van a encontrar Wariole es una bestia de verdad que a mí me gusta mucho 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 su manera obviamente de producir de hecho tiene su propio estudio está haciendo muchísimas cosas Wariole y esta producción discográfica está bien sabrosa yo creo que por ahí está también Tommy Olivencia y si no me equivoco está el cantante de Rafi Levi la selecta estoy tratando de acordarme del nombre tiene el gorro pero mural muralazo hay en Perú son fanáticos de la salsa también Sammy Marrero mirenlo allí detrás al lado de Héctor Lavó con el gorro y ahí está Paquito Guzmán puedo yo más o menos dentro de lo que está difuminado el arte y demás Tommy Olivencia Paquito Guzmán Sammy Marrero Héctor Lavó Frankie muy buena esa mural muy bonito el Perú if you know what I mean buscando el dinero you were looking for the cream música pa' la calle this is music for the streets desde las peligrosas calles de Corona Queens hasta la calle del Perú if you know what I mean buscando el dinero you were looking for the cream música pa' la calle impun callao el Perú this is music for the streets la calidad sigue intacta primera corona sangre azul la calidad sigue intacta oye y de verdad que sí que es que el tipo es talentoso si obviamente tiene cosas que no tiene que sopesar en la vida yo quisiera quedarme aquí haciendo esto todos los días pero no puedo tengo que hay que meter mano y trabajar y que oderse lo más cabrón de este tipo es que eso es improvisado no lo escribió él no tiende a escribir eso eso él lo tira y se fue ese es el gran Rapper One en el manito de verdad que de hecho de los primeros batalladores de la batalla de gallo en el 2005 Rapper One fue uno de los que representó y ganó la competencia en Perú y fue a representar a la final de lo que eran las batallas de gallo ese no es el estilo de Wario pero le queda muy bien y lo que hizo fue básicamente diría yo dentro de mi reseña es entrar en el campo del cual Reichesta es reconocido y conocido porque Reichesta es bien conocido en este tipo de freestyle de muchos años y obviamente él entra al estilo de Reichesta para darle quizás un matiz diferente a la canción pero les quedó muy bien 2023 elevación elevación desde cuando está hecho eso desde el 2023 esa es la producción ahí se llama elevación su nuevo disco búsquenlo está bien bueno DJ DJ spicy no podía faltar esos scratches durísimos muy muy bueno ese DJ yo no lo conozco no sabía quién era si alguien sabe quién es que comente allá abajo hundió las stanton ahí las agujas muy bueno muy bueno Rila estuvo en el en el en el mastering y la mezcla venlo ahí el gran rapper one de su agrupación radical people gran MC gran batallero y gran improvisador y sobre todo un alma dedicada ¿verdad? a Dios que no murió hace mucho yo creo que él murió como para la época de la pandemia por ahí qué duro está este tema mano díganme ustedes allá abajo qué creen qué opinan hay otro tema de él que está durísimo también que lo sacó hace varios días que es con una joven pero le quedó brutal vengo a reseñar ese tema también creo que se llama si sube la marea muy 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 duro ese tema también pero este está sabroso música para la calle varios rapper school featuring rey chesta déjame tu comentario ahí abajo regálame tu like comparte este contenido pero sobre todo no te olvides más de sacar ese botón de suscribirte y dale a la campana los veo mis hijos bonito día de suscribirte ya